Muy buenas tardes a todos y todas, honorables autoridades universitarias, institucionales, cuerpo docente, invitados e invitadas especiales y participantes, hoy egresados y egresadas, les damos la más cordial bienvenida. Con gran satisfacción, queremos decirles que fueron más de 100 horas de profundos intercambios de conocimientos y experiencias enmarcados por el humanismo y la apuesta por la incidencia social a través de la cultura y la educación, que consolidan los esfuerzos conjuntos que la Ibero y el ILM emprenden año con año para la profesionalización de las y los líderes de museos más importantes del país. Esperamos que los aprendizajes colaborativos a lo largo del diplomado hayan coadyuvado el fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo, de administración de proyectos, de negociación y de manejo de diferentes problemáticas en el ramo museístico con creatividad e innovación y que les sean útiles en su día a día personal y profesionalmente. En nombre del ILM y de la Universidad Iberoamericana, deseamos agradecer el entusiasmo, el compromiso y la apertura para atender puentes de conocimiento y vínculos afectivos y de trabajo que trascendieron las distancias gracias a las facilidades que nos ofreció la educación remota. Agradecemos también por la cercanía con la que construyeron los diálogos asertivos y transparentes entre pares y con sus docentes expertos. Esperamos también que su experiencia educativa con la Ibero haya sido significativa y útil y esperamos verles nuevamente en los pasillos ya sea presenciales o virtuales de la Ibero. Al Instituto de Liderazgo en Museos deseamos agradecer la confianza depositada en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana para acompañar de nueva cuenta el proceso formativo de sus líderes en esta institución, cuarta en la Ibero y a nuestros hoy egresados y egresadas les damos la más cordial bienvenida como parte de la comunidad de diplomados de la Universidad Iberoamericana. Lleven consigo siempre la máxima del padre Adolfo Nicolás en la compañía de Jesús acerca de que en la Ibero se han formado no para ser los mejores del mundo sino los mejores para el mundo. Damos inicio a esta ceremonia de clausura. Tengo el gusto de presentarles a las autoridades universitarias e institucionales que hoy nos acompañan. Maestra Paula Duarte, coordinadora general del Instituto de Liderazgo en Museos. Maestra Lorena Bazán, coordinadora de Ventas Corporativas de la Dirección de Educación Continua. Bienvenidas a todos y a todos, es un gusto tenerlos aquí. Maestra Graciela de la Torre, secretaria técnica del Consejo Directivo del Instituto de Liderazgo en Museos AC. Muy buenas tardes a todas, a todes, a todes. Maestro Randolfo González de la Mora, director de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, nos acompaña de manera remota también. Buenas tardes, qué gusto cerrar este nuevo proyecto y es un honor, Graciela. Muchas gracias, Paula. Maestro Jorge Mesa Aguilar, director general de vinculación universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Finalmente llegamos a esta ceremonia de clausura. Se voló el tiempo, Graciela. Maestra Silvia Schmelquez del Valle, vicerectora académica de la Universidad Iberoamericana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar acá con todos y todas ustedes. Hacemos una mención especial de agradecimiento al licenciado Roberto Hernández, presidente del ILM. Marcela Arregui, representante del presidente del ILM y nos acompaña en su representación la licenciada Gabriela Martínez. Agradecemos también esta mención especial para Marinela Servirge, benefactora del ILM. Al licenciado Valentín Díez Morodo, benefactor del ILM y al licenciado Antonio del Valle, también benefactor del ILM. Gracias por el apoyo reiterado a la formación de las y los líderes culturales y de museos a través de las iniciativas educativas del ILM. También expresamos un especial agradecimiento al claustro de expertos y expertas por su acompañamiento del proceso formativo de la novena generación del diplomado, líderes emergentes. Tenemos Mariano Valés Flamarique, Gabriela Araujo Riva Palacio, Yossi Granados, Osmai Vázquez López, Fernando Torres Serrano, Gerardo Herrera Villanueva, Edmundo Galván Santizo y nuestro coordinador del diplomado, Fernando Cadia Cervera. A continuación cedo el uso de la palabra a la maestra Paula Duarte, nos brindará un mensaje institucional de cierre de las actividades académicas del diplomado por parte del Instituto de Liderazgo en Museos. Adelante, Paula. Gracias, Silvia. Lore, Chela, Randolfo, maestro Jorge Mesa Aguilar, maestra Silvia Schmelke. Queridos colegas, amigos, compañeros de obras, no tengo otra manera de iniciar esta intervención que con un infinito y sentido gracias. Escuchándolos hace un momento, gracias, agradecimiento, comunicación y escucha fueron las palabras más recurrentes. Y es que sin duda esta experiencia fue sorpresivamente gratificante en todos los sentidos. Gracias al cuerpo docente, quien se esforzó por impartir de una manera dinámica y cercana cada uno de los siete módulos que hicieron parte del diplomado, particularmente a quienes con las virtudes de la virtualidad impartieron su correspondiente clase a kilómetros y horas de distancia. A nuestros patronos, el licenciado Roberto Hernández, presidente y a su representante, la licenciada Marcela Regi, hoy presente a través de nuestra querida Gaby Martínez, el licenciado Antonio del Valle, licenciado Valentina Díaz Morodo, licenciado Marinela Servinge, así como Cecilia Gallardo, Alma Alcántara, Lucia Albarrán y José Ignacio Aldama. Mi más sincero agradecimiento por hacer del ILM un espacio de atenta escucha a las necesidades de los profesionales de los museos en Latinoamérica, pero sobre todo a esta maravillosa generación. Jéssica, María Emi, Marisol, Paola, Débora, Tatiana, Tere, Claudia, Blanca, Rodrigo, Julio, Juan Pablo, Willy, Valeria, Mauricio, Laura, Alejandra, Andrea, Papuso. Quienes, como lo mencionaron hace unas horas con Fernando, rompieron el primer supuesto depositando su confianza en nosotros, rompiendo ese primer prejuicio del líder ejecutivo y decidiendo destinar valiosas horas frente a la pantalla para aprender, conversar, pero sobre todo escuchar atenta y empáticamente. A través de estas intensas 100 horas, poco a poco se rompieron las barreras que nos impone la virtualidad. También las que por manía, supervivencia, huevo, nos hemos impuesto para encabezar las iniciativas, espacios y museos. De esta manera se sobrepasaron las limitantes del espacio digital para crear redes de trabajo, pero aún más valiosas, madejas de afectos. No sabemos si ustedes serán o sean la única generación que vivió a totalidad este programa, el de directores, que diseñamos meticulosamente desde el ILM. Lo que sí estamos seguros es que siendo los primeros, lo nutrieron de manera exponencial. Aprendimos mucho de ustedes y confíen en que aplicaremos sus afinadas recomendaciones. Gracias a su compartir, cada uno de los módulos se convirtió en un mundo, donde quizás salimos con más preguntas que respuestas y con muchas más tareas que con las que llegamos. Gracias por regalarse este tiempo de reflexión mutua y compartida, por sumarse a pesar de las agendas complicadas, los recordes presupuestales, la incertidumbre de las aperturas, los ires y venires del Internet, las obligaciones familiares, los bomberazos de último momento, el cansancio frente a la pantalla. Por participar y hacerlos partícipes de la aplicación de lo aprendido durante estas cinco semanas, contando la de recesos, por ser atentos, participativos, respetuosos, pero sobre todo por estar dispuestos a ser ustedes, sin la coraza del cargo. También debo agradecer a Matilda, Luciana, Elio y Una por sus maravillosas y esporádicas participaciones, así como a Fofa y a Perrita por su paciencia durante las horas de clase. Les deberemos el diploma. Se acabó el diplomado, pero el aprendizaje de cómo encabezar un equipo, del que haces parte también, a través de la transformación propia, conocernos, reconocerlos y repensarnos, es una labor de todos los días, y hay que ejercitarla, fortalecerla y aplicarla solo, así hará media en esa posibilidad en que nuestros cambios de conducta permeen nuestra práctica y, por ende, a quienes tenemos la fortuna de guiar laboralmente en este momento. Su ímpetu nos inspira a seguir trabajando para y con ustedes. Gracias por permitirnos ser parte de su formación y crecimiento. El ILM estará siempre allí para lo que requiera, pero sobre todo por seguir creyendo en que la cultura es un dínamo transformador de sociedades. No queda más que agradecer por el maravilloso trabajo del equipo de educación continua de la Ibero, especialmente a Gaby de la Peña, que nos acompañó diariamente con una paciencia infinita y atenta colaboración a nuestras necesidades. Y al del Instituto de Liderazgo en Museos, sin el valioso seguimiento de Luis Ramírez Eguiarte, simplemente este diplomado no sería posible. Felicidades, novena generación del diplomado en formación en terceros neutrales con alta capacidad de escucha para la guía efectiva de equipos de trabajo, ejecución de estrategias y mejora continua de proyectos en el ámbito cultural. Quedamos en espera del festejo en el Centro Histórico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, querida Paula, por tu valiosa intervención y tu presencia en esta ceremonia. A continuación, algunos de nuestros egresados y egresadas de la novena generación de formación ejecutiva para líderes culturales y de museos nos brindarán unas palabras en representación de su grupo. Cedo el uso de la palabra a María Emilia Deyer, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAD. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, y yo me siento muy honrada, no solo por estar aquí, que a nivel personal es de verdad el logro de algo que he soñado, pero también porque voy a hablar a nombre de los museos universitarios. Y en ese sentido yo les quiero decir que en la UNAM tenemos museos muy heterogéneos, pero compartimos las tres labores sustantivas de la propia universidad, que son educación, investigación y la extensión de la cultura. Y para que todos estuvieran y todas estuviéramos representados, les pedí que me pasaran una o dos palabras que resumían lo que ellos consideraban que este diplomado nos estaba dejando. Para que entonces sea a través de mi voz, la voz de todes, la que ustedes escuchen. Y entonces me voy a permitir leer la lista en donde ante la emoción a veces no era solo una palabra, sino varias, las que describían lo que hemos vivido en estas intensas cien horas. Entonces, la lista empieza por visión, profesionalización, renovación, la apertura de la mirada, el acompañamiento, el aprendizaje sobre el museo, pero también el aprendizaje sobre mi propia persona, las redes, los lazos y la colaboración. Yo quiero también decir mis propias palabras, ¿sí? Yo quiero compartir que al inicio, el día de la inauguración, ustedes nos dijeron que el ILM tenía la capacidad de generar un tejido social, un sentido de pertenencia. Y yo, un poco escéptica, veía tantas caras desconocidas, y además las veía a través de la pantalla, sin la posibilidad de estar en la Ibero platicando uno a uno, que pues lo dudé un poquito, lo tengo que confesar, porque esta iba a ser una edición virtual y no sabía si nos iban a lograr cumplir esa promesa. Pero hoy les puedo decir que sin duda todas esas caras para mí son amigos, son amigas, me siento completamente parte de ese tejido que nos emocionó al principio como algo que querríamos lograr, pero que hoy, después de tanto trabajo intenso, es una realidad. Y entonces mi palabra particular para el ILM es gratitud. Quiero agradecer a la Ibero de manera muy particular, a nombre de los museos universitarios de la UNAM, porque siento que de universidad a universidad estamos juntos en la formación de cuadros cada vez más profesionales por un México mejor. Y hoy ustedes nos han cobijado y nos han enseñado muchísimas cosas que desconocíamos y que agradecemos. También quiero dar las gracias a los organizadores, a los benefactores y a los profesores y profesoras. Y desde luego a mis compañeros, porque de todos he aprendido muchísimo y con eso, pues, cierro mi participación. Gracias. Muchas gracias, María Emilia, por tu valiosa intervención y muchas felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra a William Mauricio Martínez como egresado internacional. Adelante. Walter, bienvenido. Más conocido en el diplomado como Mauricio Martínez. Adelante. Entonces, muy buenas noches, queridos colegas mexicanos, queridas colegas mexicanas. Aquí desde la fría y lluviosa ciudad de Bogotá. Es un gusto tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en representación de las entidades internacionales. Nos sentimos muy agradecidos junto a mi paisano Pablo Gaviria de Colombia de haber hecho parte de este grupo de estudiantes de esta nueva versión del diplomado. Y durante estas últimas semanas haber podido encontrar conexiones entre las realidades complejas, desafíos y nuevos retos de nuestras instituciones culturales y nuestros museos. A lo largo del desarrollo de los siete módulos de este diplomado que de manera muy acertada, pertinente y coherente se fueron relacionando, fuimos construyendo un cuerpo de conocimientos, reflexiones y aprendizajes en compañía de nuestros compañeros y compañeras mexicanas, profesores y profesoras, con una larga y significativa trayectoria en el liderazgo cultural y museístico. A través de asertivas presentaciones magistrales, diversos ejercicios, conversaciones, intercambios y dinámicas grupales. Tengan por seguro que seremos multiplicadores y voceros de la alta calidad de este diplomado del cual hicimos parte. También multiplicadores de los aprendizajes y conocimientos adquiridos y que aplicaremos a nuestros museos en Colombia. Espero que sigamos estableciendo puentes de comunicación y contacto en aras de nuestras profundas convicciones como transformadores de nuestras sociedades, como líderes en el campo del arte, la cultura, el patrimonio y los museos. Mil, mil y mil gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Mauricio, por tu valiosa intervención y muchas felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra a Willy Caos, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAR. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Es un honor poder hoy estar en esta ceremonia después de un mes que pasó demasiado rápido, con muchísima información, muchísimos aprendizajes, en el cual un grupo de profesionales compartimos con mucha honestidad problemáticas que hoy día afrentamos desde este mundo que nos compete, que es el de la cultura y sobre todo el de los museos. Un campo de profesionalización que tenemos que transformar y al cual, sin duda alguna, este diplomado nos ha abierto los ojos. Además de haber contribuido a que nos acerquemos y formemos una red de la cual seguramente todos los profesionales del INVAR que estuvimos involucrados y estamos muy agradecidos. Hubo una amplia representación de profesionales de los museos del INVAR y que ahora, además de las colaboraciones que hemos sostenido a lo largo de los últimos años, también abrimos ahora a nuestras instituciones a colaboraciones con otras instancias, ampliando este campo tan heterogéneo en el cual participamos. Quiero agradecer a las personas que organizaron este diplomado, que superó por mucho, por lo menos hablo desde mi punto de vista, mis expectativas, y creo que la de muchos de los colegas. Nos vamos muy contentos y seguramente transformados de esta experiencia que sin duda alguna ha cambiado y seguirá impactando en esta tarea tan importante que tenemos que realizar de cara a un futuro tan incierto. Nos sentimos mejor preparados para modelos de liderazgo que sin duda hoy tienen que responder también a nuevos paradigmas y la construcción de nuevos paradigmas. En nombre del INVAR les agradezco enormemente esta invitación, esta apertura, a que fuéramos tantos los que pudimos y tuvimos la posibilidad de participar. Y como dijo Mauricio, mil gracias, mil gracias y mil gracias. Muchas gracias, Willy, por tu valiosa intervención y muchas felicidades. A continuación cedo el uso de la palabra a Rodrigo Flores como egresado de las entidades estatales. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Hila, pues en primer lugar quiero felicitar a todos los que hoy terminamos estas 100 horas muy largas, pesadas, pero que han sido de mucho conocimiento y muchísimo desarrollo. En primer lugar quiero agradecerle a Paula Duarte por el impulso y el esfuerzo y siempre brindarnos una sonrisa, siempre animarnos a que hagamos esto, a que hagamos un esfuerzo para estar aquí. Muchas gracias a Fer Cavia por hacernos pensar fuera de la caja. Todos sus consejos muchas veces nos caían como cubetadas de agua fría, pero de verdad que empezamos a cambiar muchos paradigmas. Agradezco también a todos los maestros y maestras de las cuales y de los cuales aprendemos muchísimo. Nos llevamos mucha información, nos llevamos mucha reflexión y que ahora es nuestra tarea continuarlo. Le agradezco mucho a Gaby de la Peña y a la Ibero por apostar por este programa. De verdad que no tiene comparación. Y por supuesto, muchas gracias a Graciela de la Torre, que siempre es una compañera que va caminando al lado y a pesar de que de la grandísima figura que es en nuestro país, siempre está dispuesta a escucharnos y a darnos ánimos. Entonces, de verdad, muchas gracias por este diplomado. Gracias por la oportunidad que nos han dado a todos los alumnos y alumnas. Y viendo también desde otro punto de vista, quiero agradecer a las dos instituciones, al Instituto de Liderazgo en Museos y al Ibero, y a todos los que participan como organizadores y como gente que apoya a este diplomado por fomentar la descentralización y tratar de reducir estas distinciones entre las instituciones de la capital y la provincia, por así decirlo. Desde las instituciones estatales de cultura, creemos que es sumamente importante que nos hayan dado la oportunidad de participar, de voltear a ver nuestros museos y de voltear a ver nuestras instituciones culturales. Le agradezco mucho a mis casi 20 compañeros y compañeras, de quienes aprendo mucho, de quienes aprendí muchísimo, sobre todo cómo cada uno y cada una desde sus trincheras lidian con estas problemáticas culturales que tanto en nuestro país como en América Latina van creciendo y que tenemos que tener las herramientas para sobreponernos. Muchas gracias también por estas excelentes conexiones de trabajo y colaboraciones que ya estamos empezando a hacer y que el diplomado nos ha ayudado a generar. Con varios de mis compañeros y compañeras ya he podido tejer proyectos a corto y mediano plazo y esto también lo agradezco mucho al diplomado y sobre todo les agradezco mucho por hacernos asumir este reto de cambiar, renovar y de mejorar los museos mexicanos a través de la capacitación de nosotros de verdad y de la formación ejecutiva. Les agradezco mucho, les deseo que este diplomado sea para bien para todas y todos y bueno, desde las instituciones estatales de cultura les agradezco mucho y bueno, pues este es el inicio de un nuevo reto laboral y profesional. De verdad. Muchas gracias Rodrigo por tu valiosa intervención y muchas felicidades. Enseguida se da el uso de la palabra a Blanca del Valle como egresada de las entidades privadas. Adelante Blanca. Muchísimas gracias. Yo quiero principalmente, bueno, en un principio dar las gracias a Graciela de la Torre porque me habló por teléfono un día y me cuasi obligó a tomar el curso y quiero agradecer la paciencia de Gaby, de Luis y de Paula en el proceso de la inscripción y agradecerles muchísimo porque ha sido de un gran valor que no puedo calcular. Pues muchas gracias y por parte de las instituciones privadas quisiera expresar un profundo agradecimiento al Instituto de Liderazgo de Museos y a la Universidad Iberoamericana por ofrecer este diplomado que no solo fortalece a las instituciones culturales de todos los sectores de nuestro país como ya dijeron, sino como hemos visto gracias a su calidad su impacto se extiende a otros países de América Latina. Quisiera ser visible en estos momentos donde se cuestiona el valor y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los donantes que el ILM es a su vez una organización de la sociedad civil como ya se dijo que está administrada por ciudadanos y recibe apoyo de organizaciones y de personas que desinteresadamente quieren apoyar a la cultura. El Instituto en alianza con la Universidad Iberoamericana a su vez otra organización de la sociedad civil una institución académica y privada los dos aportan desde su trinchera un valor incalculable a la cultura de México. Profesionalizando a los líderes culturales y sobre todo promoviendo alianzas entre ellos nosotros para fortalecer el ecosistema cultural lo que nos lleva a preservar nuestro patrimonio y tradiciones fortalecer nuestra identidad incrementar el acceso a la cultura y finalmente a tener un país más próspero y equitativo. Como entidades privadas refrendamos nuestro compromiso con la cultura con las instituciones públicas académicas y sobre todo con México para seguir colaborando juntos. Como personas y profesionales tuvimos la oportunidad de refrescar conocimientos crecer y actualizarnos y de adquirir novedosas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Contamos con profesores de primer nivel que compartieron con nosotros sus conocimientos y también con maravillosos compañeros que compartieron sus experiencias frustraciones saberes y corazones. Aprendimos mucho no solo de los maestros sino unos de otros. Hemos creado fuertes vínculos que se convierten en alianzas interinstitucionales que nos fortalecerán a todos y por ende a la cultura en México y en Colombia. Esta es una generación no sé las otras pero esta es una generación cohesionada en torno al aprendizaje y la actualización permanente por lo que hemos pensado en diversas estrategias para seguir enriqueciéndonos como grupo como un espacio donde sigamos en contacto y hasta entretejer con otras generaciones. También secundamos la idea y oferta de Débora de una reunión presencial para celebrar nuestra graduación y el principio de este nuevo grupo. Desde ahora todos los aquí presentes directivos de la ILLM y de la Ibero así como el claustro cuentan con nuestra invitación para estar ahí. Me llevo personalmente muchos aprendizajes y un grupo de amigos y colegas para seguir aprendiendo y creciendo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias Blanca por tu valiosa intervención y muchas felicidades. A continuación la maestra Graciela de la Torre nos compartirá su mensaje institucional por parte del Consejo Directivo del Instituto de Liderazgo en Museos. Adelante querida Graciela. Muy buenas tardes. Para el Instituto de Liderazgo en Museos e Instituciones Culturales AC mucho nos honra la presencia de la maestra Silvia Schmelke que es el Valle vicerectora académica de esta universidad para cerrar la edición 2021 del diplomado en formación de líderes culturales y de museos y agradecerla acompañen los maestros Jorge Mesa Aguilar director general de vinculación universitaria y Randolfo González de la Mora director de educación continua de nuestra universidad y el querido Javier Cuesta que veo por ahí. Ya son más de 200 egresados de México y de algunos otros países hispanohamericanos a los que este programa ha ofrecido herramientas de formación de competencias relacionadas con la gestión contemporánea. Pero esta cuarta ocasión en que la Ibero nos abre sus puertas diría yo que es un momento con programas como el que hoy nos convoca aquí que el ILM tuvo el privilegio de constatar la trascendencia para nuestro país del espíritu libertario propio de las universidades de la importancia de la autonomía de cátedra y de criterio y de la libertad de expresión de la capacidad de congregar multiplicidad de voces no sólo para enseñar y formar sino para mejorar y mejor servir a la sociedad. Los queridos consejeros Roberto Hernández Marcia Regi Marinela Servirge Don Antonio del Valle Valentín Díaz Morado nos muestran una vez más su fidelidad hacia el ILM y que la filantrofía sí puede existir y que existe en nuestro país. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos por su confianza y por permitirnos tener a esta novena generación. No quisiera concluirse en felicitar y agradecer a Paula Duarte y a su apoyo Luis Ramírez por el trabajo tenaz inteligente perseverante y siempre presente que nos trajo hasta aquí. A Randolfo González de la Mora a Gaby de la Peña a Lorena Bazane y la Gutiérrez nuestra gratitud por todo el acompañamiento y preparación a Fernando Cavia y a todos los maestros por superar con creces y con éxito el éxito que implicó el programa en la virtualidad. Y cómo no felicitar a los queridos alumnos de esa extraordinaria novena generación a todos y cada uno les expreso mis cálidos deseos para que hayan disfrutado esta pausa esta conversación en su agitado día institucional y si algo les puedo pedir es que no claudiquen en sus retos que sigan adelante con inspiración. Muchas gracias. Muchas gracias maestra Graciela de la Torre por su valioso mensaje y su presencia en esta ceremonia. Para concluir este protocolo académico cedo el uso de la palabra a la maestra Silvia Schmelquez del Valle vicerectora de nuestra casa de estudios quien nos brindará su mensaje institucional de clausura. Adelante maestra Silvia. Muchas gracias Hilda. Saludo de manera muy especial a Graciela de la Torre y a Paula Duarte del ILM y a las y los egresados de este diplomado así como a mis colegas del Ibero para mí es muy grato participar en la clausura de una generación más la novena del diplomado en formación ejecutiva para líderes culturales y de museos. Esta fructífera relación entre el Instituto de Liderazgo en Museos y la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana suma ahora nuevos egresados a los 163 que se han formado como fruto de esta relación en el pensamiento de vanguardia de la gestión cultural y de museos indispensable en todo momento histórico pero de manera muy especial ahora que hemos sufrido tanto tiempo de un forzado confinamiento y confirmado la fragilidad de nuestra condición humana y además ahora que parecen minusvalorarse el arte y la cultura como esferas indispensables de crecimiento y realización. Ser gestores culturales y de museos en estos tiempos en nuestro país supone aprender a hacer frente a estas adversidades de tal manera que no claudiquemos ante el poder de la memoria y del arte para evolucionar como sociedades y como humanidad. Es impresionante el poder educativo de la cultura o diría yo de las culturas siempre en plural pues nos marca nuestra diversidad. Los museos ahora más que nunca compelidos a salir de sus muros y democratizar ampliamente sus mensajes y la intensa experiencia estética histórica filosófica y profundamente humana que permiten vivir se encuentran a la vez urgidos de ampliar sus temáticas sus autores y sus actores de manera que se transformen en mensaje museístico las expresiones y las voces de los que no tienen voz pero que sí tienen mucho que compartir. La gestión cultural en general enfrenta el gran reto de simbrar nuestras certezas ampliar nuestros horizontes hacernos ver que hay múltiples visiones del mundo que se expresan de muy diversas formas que hemos de aprender a apreciar porque en ellas descubrimos soluciones a problemas que nos afectan a todas y todos. Las culturas y su expresión entre otros espacios en los museos en su concepción ampliada han de fortalecer su característica de dinamismo y su capacidad no sólo de adaptarse a las nuevas realidades sino de darles rumbo de transformarlas. Como actividad educativa por excelencia la gestión cultural habrá de seguir contribuyendo a que la memoria colectiva nos ayude a entender y a enfrentar los grandes problemas que sufrimos como humanidad como la desigualdad la injusticia la violencia la discriminación la depredación de nuestra casa común y también como actividad educativa por excelencia tendrá que seguir generando la esperanza derivada de la memoria de una humanidad capaz de expresar con belleza sus sentimientos y de enfrentar con humanismo sus problemas. Por estas y otras razones es tan importante la esfera artística cultural estética del desarrollo de las personas. Lo es también en el seno de las universidades que tienden a privilegiar la dimensión cognitiva de la persona pero que también han logrado demostrar la potencia formativa que significa abrir oportunidades para el desarrollo artístico y cultural. Celebro que nuestro rector el padre Saúl Cuautle Quechol que en paz descanse haya elevado a nivel de dirección general ahora dirección general de difusión cultural y expresión artística el quehacer cultural y artístico de nuestra universidad en respuesta a su convicción que expresó en la clausura del anterior diplomado de que es misión de los jesuitas y de la Ibero como universidad confiada a la compañía de Jesús cultivar y gestionar la cultura y el arte que nace de la experiencia profunda de alcanzar el amor en todas las cosas. Quiero agradecer al Instituto de Liderazgo en Museos en especial a Paula Duarte a Graciela de la Torre la colaboración ya de años con estos propósitos. Agradezco también al patronato del Instituto de Liderazgo en Museos y en especial al Roberto Hernández y a Valentín Díez Borodo miembros también de la Asamblea de la Universidad Iberoamericana AC que es el órgano máximo de esta institución. Felicito sinceramente a las y los graduados de este diplomado que entiendo en esta ocasión tuvo participantes de otros países de América Latina y lo celebro convencida de que sabrán poner lo que aquí aprendieron al servicio del desarrollo integral de nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias Maestra Ashmelkes por su valioso mensaje y su presencia en esta ceremonia. Agradecemos la presencia de las autoridades universitarias institucionales e invitados e invitadas especiales en esta ceremonia y damos por clausurada la novena generación en formación ejecutiva para líderes culturales y de museos el 21 de octubre de 2021 a las 7 de la noche con 10 minutos. Muchas felicidades a nuestros egresados y egresadas que hoy se suman a la comunidad de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Liderazgo en Museos. Enhorabuena y muchas felicidades. ¡Gracias!